La ley de obras menores se sanciona con el voto negativo de los legisladores socialistas allá por 2006-2007, en los últimos tramos del gobierno de Odey. Excluía específicamente la ciudad de Rosario y la ciudad de Santa Fe con el argumento de que Rosario y Santa Fe ya perciben el fondo del conurbano. Sobre eso quiero aclarar algo. El fondo del conurbano es para el gran Rosario y el gran Santa Fe. Es decir, abarca a Villa Comandador Galvez, a Pérez, a Santo Tom... Del gran Rosario y el gran Santa Fe. ¿Cuánto era el fondo del conurbano que tiene no menos de 20 años constituido? Son fondos nacionales. 30 millones de pesos. Claro, 30 millones de pesos, dólares. Hoy siguen siendo 30 millones de pesos. ¿Cuánto era el fondo de obras menores en el año 2007? 40 millones de pesos. Y el fondo del conurbano, 30. ¿Cuánto es ahora el fondo de obras menores? 290 millones. Y para el año que viene van a ser 400 millones. Y el fondo del conurbano, 30. Está claro que Rosario y Santa Fe han salido tremendamente perdidosas en una forma totalmente inequitativa. Cuando era 30 y 40, podemos suponer, bueno, está bastante cerca. Pero ahora estamos 30 contra 400 el año que viene. Nos parecía de toda lógica que tanto Rosario como Santa Fe pudieran participar del fondo de obras menores. ¿Qué se va a hacer con un aporte del tesoro? Sin perjudicar a los municipios de segunda y las comunas que ya perciben. ¿Y qué podemos explicar en tal sentido? Porque tal vez el argumento que se ha escuchado en algún momento a forma de crítica o a modo tal vez de política partidaria, siguiendo con el cariz de la crítica del justicialismo, es eso precisamente. Que se va a perjudicar si sumamos a Santa Fe y a Rosario en la ley de obras menores a los municipios de segunda categoría. Porque es un fondo adicional que pone el tesoro, para no perjudicar a los municipios de segunda, de los cuales hay mucho al frente progresista. Esta modificación de la ley de obras menores, hagámosla cuenta, 30 millones de pesos con urbano para Rosario son 20.500.000. Un millón de habitantes, 20 pesos por persona. Cañá de Gómez tiene 3.200.000 y pico mil pesos, dividido por 32.000 habitantes, le da 100 pesos por cápita. Rosario 20. El año que viene van a ser 130 para Cañá, Rosario 20. Es decir, hay una inequidad absoluta. Ahora bien, ¿quién presentó el proyecto de modificación de obras menores? Es interesante. Esto fue una propuesta del Ejecutivo Provincial, que no tuvo tratamiento. Previamente había un proyecto que elevó el diputado Rubeo, que tampoco llegó a nada. Entonces, de ese proyecto de Rubeo y del proyecto del Poder Ejecutivo, un grupo de legisladores justicialistas hicieron un nuevo proyecto. Esos legisladores son Abelino Lago, Busato, Mario Lacaba, Acuña, Diver, Reutemann, Obey, Eberhard y Gascué. O sea, diputados del justicialismo han formulado este proyecto, que ya fue aprobado por diputado con la mayoría justicialista, donde supuestamente se perjudica Cañá de Gómez. Si fuese así, me parece que sería interesante que las autoridades locales se dirijan a esos diputados justicialistas para explicarles en qué se perjudica Cañá. No existe tal perjuicio. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque este es un fondo adicional que lo que permite es una equidad entre todos los municipios. Yo lo que creo, y disculpenme unos segundos más, es que si realmente tienen intenciones las autoridades locales de solucionar problemas provinciales que, como verán, no existen, pero sí existieran. No tienes más que llamarme por teléfono. Yo reitero, a mí me llaman municipios importantes, justicialistas, comunas, justicialistas, para preguntar, para que les facilite alguna gestión, para ver un expediente, para ver qué recursos municipios y comunas va a contener el presupuesto 2015, cómo todo, cuándo van a llegar obras menores, porque nos piden los fondos a nosotros. No pagamos nosotros, pero sí nos pide, el gobierno nos pide los fondos. Si se tiene la intención de que esto se solucione, si hay algún problema, alguna mala interpretación, no tiene más que llamarme. Lo que me parece que es no conducente, es que luego de mí aparezca nuevamente la municipalidad, yo tengo que volver a... No, no. Si hay alguna dificultad, no tiene más que llamar por teléfono, estamos a disposición. Si estoy a disposición de todos, mucho más en Cañá de donde yo estoy viviendo hace tantísimos años. ¡Suscríbete al canal!